Voy a crear un canto Para curar mi corazón y a la mente dejarla fluir Para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin Voy a crear un canto para poder elegir Que no le quiten a los hombres lo que tanto les costó construir Para que el oro robado no aplacen eso por venir A los que tienen de sobra no les cueste tanto repartir Yo no nací sin causa Yo no nací sin fe Mi corazón pegó fuerte para gritar a los que nos mienten Así perseguir a la felicidad Y así perseguir a la felicidad Es un derecho de nacimiento Mirar los frutos que dejan los sueños En una sola voz un sentimiento Y que se hizo limpiar nuestro viento Yo un día dije quiero ser presidente Y todos se reían de mí Dice cómo va a llegar de la Patagonia Me recorrí el despacho y estaba el despacho Yo y la Argentina Gracias Gracias Gracias